Realmente está paralizado, seguimos viendo mociones 137, quedan más de 100 mociones de 137. Yo creo que sin tener conciencia de realmente la afectación que vamos a tener en el servicio de transporte público a partir del 31 de diciembre, ya hoy tenemos 95 rutas abandonadas y esto de no aprobarse se estarían viendo afectadas más de 120 rutas adicionales. Creo que es responsabilidad finalmente de la Asamblea Legislativa poder generar las condiciones para que el servicio se pueda seguir acumulando. En el CONAVI nos ponemos las pilas por Costa Rica.